Sinfonía Jurídica Un espacio para reflexionar sobre la realidad política y jurídica de nuestros territorios Un saludo cordial a la audiencia de Sinfonía Jurídica y de TVNAT Virtual Les damos la bienvenida a esta entrega especial que hemos preparado para ustedes con el propósito de presentarles la especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia Un programa de posgrado que busca llegar a todos los territorios de Colombia y del mundo para dar respuesta a las necesidades más sentidas de la población en su relacionamiento con las entidades públicas Recientemente, la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas realizó el lanzamiento de este programa de posgrado La decana de la escuela y directora de Sinfonía Jurídica, la doctora Albalú Serrano Rubiano anunció la apertura oficial Es por ello que con orgullo y satisfacción como decana en conjunto con todo el equipo de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas presentamos hoy a la sociedad colombiana en general y al sector justicia en particular nuestro programa posgradual Este posgrado representa un compromiso indeclinable para especializar talentos que servirán a la rama para asumir la oportunidad de gestionarse con un claro enfoque integral en sus responsabilidades Todo ello en coherencia con los objetivos de desarrollo sostenible y como apuesta al fortalecimiento de la gobernanza territorial y el desafío de hacer efectiva la administración de justicia La especialización en Derecho Administrativo de la UNAD es un programa pionero en la modalidad virtual de la educación pública colombiana que busca garantizar el acceso a una formación pertinente y de alta calidad El profesor Jorge Díaz Gil, líder nacional de la especialización en Derecho Administrativo nos cuenta cuáles son los rasgos distintivos de este programa de posgrado Bueno, esta especialización en Derecho Administrativo tiene tres particularidades La primera es que a través de su modalidad virtual llega a todo el territorio La segunda es su plan de estudios que es totalmente novedoso y pertinente a las necesidades del territorio Y la tercera es el importante enfoque que se le da al cumplimiento administrativo y a la prevención del riesgo Es un programa orientado para satisfacer las necesidades de la comunidad y para apoyar la legitimación del Estado Social de Derecho Bueno, este programa permite vincular toda la cadena formativa desde los estudiantes que quieran hacer este posgrado y continuar con las otras maestrías de la escuela y también que puedan reconocer no solo desde el área jurídica a abogados sino a profesionales de otras áreas administradores públicos, contadores, economistas y todas las personas que están en relación con las actividades del Estado que puedan profesionalizarse y mejorar sus condiciones y capacidades en la prestación del servicio público Antes de conocer un poco más la especialización en Derecho Administrativo de la UNAD quisimos preguntarle a los ciudadanos cuáles consideran que son las principales problemáticas y los retos asociados al funcionamiento de las entidades públicas en un país como Colombia Vamos a conocer algunas de estas respuestas Yo pienso que digamos que sobre el funcionamiento del Estado la estructura está bien planteada hay un avance positivo todo se ha dado acorde como está planteado pero siento también que la ciudadanía debe estar mucho más involucrada en todas las decisiones y los procesos que se lleven a cabo porque la ciudadanía no está digamos que trabajando en línea con todas las decisiones que se están tomando entonces no hay una gobernanza que lo que significa es precisamente ese proceso que hay entre la institucionalidad y la participación ciudadana entonces todos estos ciudadanos deben estar involucrados en la toma de decisiones para llegar a acuerdos y que todo sea mucho más transparente hacia la ciudadanía y demás es difícil empezando lo de la salud yo pedí una así a mí me atendieron en medicina general hace 15 días y me dieron medicamentos y se los pasan a uno y ni siquiera los hay entonces no, no, no yo vuelvo y digo eso es como la mafia sino que es cuestión política pero eso no es de uno sino de todos eso allá entre ellos se acomodan y se y se tapan las cosas esa es la verdad yo creo que la mayoría de la gente piensa lo mismo yo pienso que el estado en algunas dependencias a nivel nacional unas si funcionan otras no porque el personal que atiende de pronto no es lo suficientemente no es lo suficientemente capacitado no tienen la capacidad de atenderlo a uno como usuario hay problemas de corrupción en algunas entidades que si usted no da algún dinero no lo atienden entonces esa es la situación no todas pero sí existe en algunas esa civilidad no son pocos los retos que enfrentan las ramas del estado y las entidades públicas en el cumplimiento efectivo de su misionalidad de allí que sea necesario contar con profesionales especializados que estén en capacidad de acercar el quehacer del estado a las necesidades de la ciudadanía y ese es justamente el propósito que busca movilizar la especialización en derecho administrativo tal y como lo señala el doctor Jaime Alberto Leal Afanador rector de la UNAT Bueno, hoy le estamos dando una buena noticia a Colombia al entregar esta especialización en derecho administrativo que tiene una serie de valores agregados muy importantes frente a las ofertas que ya existen en Colombia de este mismo programa por supuesto el ejercicio mismo de la territorialidad que es uno de los valores agregados de nuestra universidad al estar en todo el territorio y donde la administración de justicia no siempre es tan eficiente o muchas veces ni siquiera es posible tenerla por la ausencia de talento humano cualificado en el escenario del ejercicio de la impartir y el de administrar la justicia por supuesto esta especialización tiene valores agregados también en torno a su conexión con los objetivos de desarrollo sostenible en particular el objetivo de desarrollo 4 y el objetivo de desarrollo 16 pero integra los otros 15 en la medida en que determina en la formación una conciencia crítica para que los servidores y funcionarios públicos que se formen provenientes de diversas disciplinas tengan la conciencia suficiente del trabajo inteligente productivo de la solidaridad y de la eficiencia del servicio y tal vez el otro valor agregado está relacionado con su conexión territorial en torno a los núcleos problemicos con los que ha sido gestado el currículo esto implica valorar cada uno de esos territorios con sus problemáticas para que los proyectos que desarrollen los estudiantes estén ligados a la oportunidad de resolverlos con este ejercicio formativo que la universidad ofrece es un programa que al mismo tiempo se une a una cadena formativa que impulsa la escuela de ciencias jurídicas y políticas ya con su programa de derecho ya con sus formas de oferta tecnológica y también con otras especializaciones y maestrías creo que Colombia hoy recibe una buena noticia con la oferta de este programa y por supuesto aprovecho para darle una felicitación a todo el equipo gestor de este programa desde la escuela y a todos los docentes que hacen parte de la nómina que atenderá su desarrollo por supuesto la especialización en derecho administrativo se articula a un ambicioso proyecto educativo como el de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia que integra la formación la internacionalización la innovación la investigación la proyección social y la inclusión se trata de un modelo pedagógico que ha permitido a la UNAT recibir la acreditación institucional de alta calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional y para conocer la relación de la especialización en derecho administrativo con el modelo pedagógico les invitamos a escuchar las palabras de la doctora Constanza Abadía García vicerectora académica de investigación de la UNAT los programas en la UNAT tienen un enfoque curricular articulado en torno a problemas y por supuesto esta especialización es coherente con esa política institucional ¿qué significa estar articulado en torno a problemas? la posibilidad de poder estar validando los contextos en los que se mueve la disciplina y las necesidades locales y también las tendencias de la misma a través de esos núcleos problémicos que han sido argumentados y validados por expertos ya viene alrededor de cada uno de ellos un conglomerado de cursos que lo que hacen es el abordaje de esos núcleos problémicos que no son estáticos y donde se dinamiza la gestión del conocimiento para conocer algunas de las problemáticas y de los retos que enfrenta el sector público en Colombia el equipo de Sinfonía Jurídica habló con Elliot Parra Ávila uno de los profesionales de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas que tuvo a cargo el diseño de la especialización en Derecho Administrativo bien la administración tiene muchas aristas el riesgo jurídico que implica la administración pública es muy alto y cursar una especialización en Derecho Administrativo te permite o te da las herramientas necesarias para que no cometas errores como administración y luego eso no derive en consecuencias en el sector justicia en el lanzamiento nos contaban que hay en promedio en Colombia 800 mil tutelas al año y casi todas ellas son de Derecho de Petición que es una de las fallas más sencillas y más evitables que se pueden presentar en la administración pública si la gente tiene claro que se deben hacer las cosas correctamente en la administración le quitamos presión al sistema judicial porque nos evitamos tutelas demandas y otras cuestiones buscando eso es que este programa fue diseñado con un perfil abierto es decir que no son solamente abogados quienes lo pueden tomar lo que queremos es generar todo un grupo de personas de capital humano fortalecido y capacitado para que eviten cometer errores que luego tengan consecuencias nocivas en el sistema jurídico colombiano en especial originados en el Derecho Administrativo ciertamente la apropiación ética y responsable de los avances tecnológicos por parte de los profesionales del Derecho y de la Administración Pública hace parte de los elementos diferenciales de la especialización en Derecho Administrativo de la UNAT hablamos con Eudit Paenian Garita secretaria general del Instituto Colombiano de Derecho Procesal para conocer su opinión sobre la transformación digital en el sector público bueno lo primero creería yo es no tenerle miedo a la utilización de las tecnologías en la Administración de Justicia lo segundo es capacitarnos creo que los abogados estamos en una transformación constante lo cual requiere de nosotros una responsabilidad a la hora de la utilización de las tecnologías en la Administración de Justicia y no solamente pensemos en la Administración de Justicia como los jueces sino como todas las personas que intervenimos ahí y eso da una responsabilidad no solamente al juez y a las personas que son sus colaboradores dentro de sus despachos sino también por supuesto a los abogados la idea es que nosotros como abogados nos capacitemos para hacer un mejor uso de la tecnología pero sobre todo un uso responsable de la misma y lo tercero es que el uso de la tecnología en Colombia en la Administración de Justicia ha permitido y yo creo que la ley 2213 es un vivo ejemplo de eso ha permitido que muchas personas que antes no tenían acceso hoy lo tengan por lo tanto el reto ya final sería que ese acceso se convierta en un acceso eficaz pero también eficiente y eso creería que son los 3 pilares de los retos que tenemos en la utilización de la tecnología y por supuesto hay muchas herramientas como ChatGPT hay una ahora que estamos utilizando también en Colombia que es una creación colombiana que se llama Ariel así que la invitación es a que no le tengamos miedo a la utilización de la tecnología en la Administración de Justicia nos acercamos al cierre de esta entrega especial sobre el lanzamiento de la especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el que hemos hecho un recorrido por algunos de los retos de la Administración Pública y del sector justicia especialmente en su relación con la ciudadanía que demanda mayor transparencia y eficiencia de esta manera los egresados de la especialización en Derecho Administrativo tendrán la oportunidad de contribuir a la transformación jurídica del país y del mundo si quieren conocer más de este programa de posgrado pueden ingresar a la página www.unad.edu.co o acercarse a los más de 72 centros de la Universidad Nacional y a distancia ubicados en todo el país muchas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en este especial y por permitirnos presentarles el nuevo posgrado de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas la especialización en Derecho Administrativo los esperamos en una próxima entrega de Sinfonía Jurídica hasta pronto ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!